Para que nos invitamos aquí dioses, pero sí somos gente especial. ¿Por qué un jugador en el primer molesta que tiene sale? El árbitro no, el árbitro acaba. Hay que ver que hay otro escándalo acabado con lesiones de tobillos, lesiones de rodillas. Que llegan al vestidor, salen y llegan al árbitro. ¿Por qué? Porque se les quemaron el partido, sin embargo acabaron así. Que a lo mejor eso les pudo haber complicado una lesión mucho más larga si hubieran salido. Sin embargo, por la mano, no se te lo acabas. ¿Por qué? Dicen, bueno, es que no eres un jugador. Yo le dije, yo para mí siempre le mando al árbitro. Debe estar siempre saliendo y le mando al árbitro. Pero eso es una cuestión también personal. Le dije, bueno, no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí que no son claros. Marca una diferencia entre un árbitro y un jugador. Los árbitros no son jugadores. Aunque hayan sido jugadores, no son jugadores. Pero eso lo tienen que marcar ustedes, la diferencia en la cancha. Y desde ahí empezamos. ¿Ok? Desde el alvestimento. Vamos un poquito más. Las características. El saludo. Yo les voy a contar una anécdota y quiero hacer una aclaración. Bueno, hablo de mí porque no puedo platicar de las experiencias de Jorge, de Felipe, de la Nacionita, de la Nacionita. Porque bueno, son experiencias que cada uno tiene y cada uno tiene las opciones. En el vestidor, en México, llegaban los jugadores al vestidor, los dos capitanes y llegaban con hojas de eso en los registros. Y te decían, bueno, entraba el vestidor y te daba los carnets y los checabas, ¿no? Cuando te potejabas, como lo hacen aquí, lo hacen en la cancha. Y justamente se les da la cancha. El jugador venía con una actitud en la que venía a pedir al árbitro. Él entraba al vestidor para saber a quién iba a encontrarse en la cancha. No venía en realidad solamente a cumplir con el requisito. Y yo me di cuenta de eso. Había que detectarlo. Lo que yo hice fue, para sorprender lo que tienen que hacer constantemente con el jugador, hay que sorprenderlo. Hay que fingir que no sabes lo que estás haciendo, pero tienes que saber lo que quieres hacer. Para que cuando lo hagas, o bien lo prevengas, o bien actúes en consecuencia. Si no, te van a mandurar a ti. Siempre hay que cuidar el otro jugador. Entonces yo le decía, ¿quién es el árbitro? Pero llegaban con la actitud de, ¿quién es el árbitro? Y yo le decía, vamos a decir que eres tú. Y el árbitro era él. Y entonces ellos se checaban los registros. Él era el árbitro, era ella. Checaba, salíamos a la cancha. Y salía el vestido de su árbitro. Oiga, que el árbitro no era él. No era él. Ah, entonces me diga yo, ¿no? Pero yo sé, porque no conoces lo dices. Pero si entiendes el mensaje, güey, no. El árbitro voy a ser yo. Y desde el vestidor, empecé a arbitrar mi partido. Que te quede claro que estoy puro encima de ti. Son más inteligentes que tú. Sin decir nada. Pero desde ahí, empiezan ese tipo de cosas. Segunda, la vestimenta. Es importante que se hagan informados. A veces no le damos importancia, pero es muy importante cumplir, sobre todo con los requisitos de esos colegios o de esos instructores. El lenguaje, la puntualidad. Hoy, algo que hoy, felicito a ustedes por que fueron puntuales. Gente no vino, gente fue puntual. Importante. Sé que a veces con ustedes de trabajo es difícil por todas las distancias. Sé que aquí no vais a ser fácil llegar a la zona, pero siempre es importante ser puntuales. El conocimiento reglamentario. Señores, la regla de juego es la base. ¿Por qué? Porque es lo que te va a sacar adelante en un partido de fútbol. El único que sabe la regla es la regla. El jugador no la sabe. Lo más peligroso es que el técnico lo sabe. Porque cree y escucha y piensa que lo que dicen en la televisión en el partido que agarra es la regla. Pero eso no es la regla. Son cosas completamente diferentes. Si escuchas a la razón es como decir que cuando coman un tiro penal, pegan el travesaño, pican la pelota, la bola a jugar al delantero y marcaron fuera del lugar. Cuando me están marcando tiro al principio en directo, ¿por qué no la puedes jugar dos veces? ¿Por qué no la puedes jugar dos veces? La autoridad.